¿Te imaginas? La misma postura con tu familia, otra vez solo, la misma ropa, el mismo lugar, pero 20 años después. ¿20 años después? 20. Bueno, mira, el paso del tiempo en un clic. No hay aromas que me quiero llevar, silencios que prefiero callar, son dos, las caras de la luna son dos. ¡Gracias!